de la ciudad de Misco. Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema, ya que después de haber anunciado un incremento al pasaje del transporte urbano en Misco, las autoridades municipales se dieron marcha atrás a este alza. Justamente ayer vimos a conocer sobre una medida municipal en la que se autorizaba un aumento a la tarifa del transporte de pasajeros acá en el municipio de Misco, cuatro quechales para los autobuses rojos, cinco quechales para el express, pero hoy ha surgido una nueva disposición municipal, para ello las autoridades han decidido utilizar una encuesta y conocer pues de esta manera la opinión de la población respecto a este tema. Conversamos con Maynor Espinosa, portavoz de la municipalidad de Misco, quien tiene los detalles. Escuche. Así es, en efecto, el alcalde de Misco, Néstor Juan, se ha retractado de poder brindar ese servicio de transporte que habían indicado los transportistas y también queda sin efecto de momento la tarifa de cuatro y cinco quetzales. Esto luego de que se ha subido una encuesta a la fanpage del alcalde en donde los vecinos mis niños, los usuarios, pueden votar si están en contra o a favor de esta tarifa, ya que hemos tenido mucha demanda de parte de nuestros usuarios en Misco, también en las redes sociales, y es por eso que nos quedamos con esta suspensión y será hasta nuevo aviso. Se va a analizar dicha encuesta. Cabe destacar que el alcalde Neto ha indicado de que sí sería pertinente que los transportistas recibieran nuevamente un subsidio que lo puede integrar nuevamente el gobierno central. Esto con el objetivo de poder brindar un mejor servicio y así mismo no impactar el borseo de los guatemaltecos. ¿Cuándo se podrían conocer los resultados de esa encuesta? Bueno, esto estará bajo análisis. Hoy se aperturó dicha encuesta virtual, de la cual esperamos que sean usuarios conscientes quienes puedan votar y de esta manera, pues, en fin de semana, pues, ya tendríamos quizás un resultado o bien la próxima para hacer un análisis específico y tomar ciertas medidas y poder dilucidar esta situación y ver de qué manera se puede brindar ese servicio de transporte, ya que los transportistas, pues, prefieren abstenerse a tener que salir a perder. Esa es la verdad, porque todo negocio, pues, requiere de una inversión y una ganancia y es del cual, pues, se os aducen que no hay marcha atrás.